¿Qué te parece si entre los dos le dedicamos un tema, con el permiso de los vallenses, que tengo tantos amigos y tanto le debo a esa hermosa ciudad? Dedicamos un tema a nuestro querido pueblo natal, Ingeniero Guay, donde guardo los mejores recuerdos, porque ahí pasé mi infancia, como vos también, y lo que se recuerda son los años de la infancia, pues son los más puros. Y he elegido un tema que siempre hubiera querido escribir, pero nos ganó un pampeano de mano, que justamente escribió este tema cuando estaba lejos de su pueblo. Siento campos y caminos, distancia, que cantidad de recuerdos, de infancia, amores y amigos, distancia, que se han quedado tan lejos, entre las calles, amigas, distancia, del viejo y querido pueblo, donde se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño, un corazón de guitarra quisiera, para cantar lo que siento. Allí viví la alegría, distancia, de mi primer sentimiento, que se ha quedado dormido, distancia, entre la niebla del tiempo, primer amor de mi vida, distancia, que no pasó del intento, primer poema del alma, distancia, que se ha quedado en silencio, un corazón de guitarra quisiera, para cantar lo que siento. ¿Dónde estarán los amigos, distancia, mis compañeros de juego, ¿Quién sabe dónde se han ido, distancia, y qué habrá sido de ellos? Regresaré a mis estrellas distancia, les contaré mis secretos, te sigo amando mi tierra a distancia, aunque me encuentre tan lejos, un corazón de guitarra quisiera, para volver a mi pueblo. ¡Cambio! 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 Amén.